Es que yo le di una orden a la vejera de la muerte, le dije que te deis sangre cuando vengas de mi ¡Eluya! Y le voy a dar un consejo en la vida, me quedan siete minutos No se vayan que hay algo bueno ¿Cuánto quieren que le vaya bien? No te juntes con gente negativa Ni te sientas al lado de gente que aboteza Diga fuera esa pereza, fuera, fuera, en el válvulo de Jesús ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto se aparece en el nombre de Jesús? Ni te juntes con gente que nada más da mala noticia Que murió uno, que el COVID, que uno atraco, que una juca Me salí de un grupo de mi iglesia Nada más todos los días, muerte, muerte Digo a la esposa, sácame de ahí Ponme un grupo que diga Dios, ve mi pastor Y nada me faltará Los propósitos de Dios Nunca mueren Ahí es que yo me Puede tener Pase la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Dígaselo a alguien Dígaselo a alguien A un poco Guerrera Démelo un abrazo El Señor Háblemele de vida y no de muerte Háblemele de salud y no de enfermedad En medio de la torre Dígale que los propósitos de Dios nunca mueren Puede tener Dígaselo a alguien Que esté en batalla pero en victoria Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Dígaselo a alguien A un poco Mucho Hecho pena El Señor Te enviará tus pasos De paz En medio de la torre Muchas veces Muchas veces Yoni Muchas veces Yo me siento igual que tú Me siento igual que tú Dios te ama Como la niña de tus ojos Algo real El Señor El Señor Viene a mí Y me ayuda a seguir En paz Con paz Con su dedo profético Dígaselo a alguien Así, así Tú puedes tener Paz en la torre Se va a meter una gloria ahora Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Dígaselo a alguien A un poco Con su dedo Mucho pena El Señor La trompeta de Jehová Abraza a alguien En medio de la tormenta La trompeta de Jehová Entienda su mano Para acá Puede Hay un 911 aquí La iglesia Entienda su mano Hacia acá Todo el que está allá Camine acá Que estamos terminando Suave Mira muchacha Un ataque de la tiniebla No anuncia tu muerte Sino tu próxima victoria Los propósitos de Dios Nunca mueren La mujer del manto Tenía 12 años Con un flujo Y la gente dice ¿Por qué no murió? Porque era propósito de Dios Levanta tu mano al cielo Los propósitos de Dios Nunca mueren Isaías 3 días Dice Dile al justo Que le irá bien Todo el que pueda Agárrese de la mano El que está a su lado Por favor Ahí mismo Póngase de pie Dos minutos Y terminamos Agárrese 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 De la mano El que está a su lado Con esto Le entrego Mi mano Todo el que pueda Ponerse de pie Hay gente En silla de ruedas Que quiere estar de pie Y hay gente Que está de pie Y quiere estar